Bueno, faltan nueve minutos para las doce en punto, nueve minutos para que llegue el Babi. Sí, señora. No, te cuento que hoy a partir de las catorce se vuelve a pagar peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata en la Autovía 2. Ah, mira vos. Se terminó lo que se da. ¿Lo último que te queda, Dr. Singh? Lo último que es, es el virus en el semen, es lo último que te queda. ¿Cómo? Pará, 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 pará. Pará, lo vas a... Confesión. ¿Tienes saludos para contarnos? Justo. ¿Puedo haber testimonio? Ay, te hizo la ignorancia que te quería hablar. Entonces una cosa, justo para terminar, justo para terminar. ¿Pero a qué te he referido? Mira, es un estudio, la verdad es un estudio que se hizo en China con 36 pacientes, COVID positivo todos, algunos internados. Y es un estudio corto, para ser franco, corto. Y con poca gente, se lo hicieron así, por supuesto. Y motivo por el cual fue criticado por corto. Y parece que encontraron en el 16% de estos pacientes el virus, el coronavirus en el semen. El gran misterio de esta historia, porque había algunos internados en terapia intensiva y otros, otros internados en recuperación, y algunos, creo que un par de ellos en su casa, es cómo consiguieron el semen. El tema es, porque eso es lo que se pregunta el mundo científico, a ver, si el semen se consigue por hisopado de fauces, porque usaron la misma técnica PCR, RT-PCR, ¿en qué momento llegó el semen? Yo la voy a ver pasar. No sé, no sé. Vi luz y subí. Vi luz y subí. Vení, 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 vení. Y a partir de semen te apareció Guavín. Vení, 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 vení. Yo me acuerdo de lo que pasa. ¿Y qué tengo que las niñas que reciben tanto acá por la derecha? Plata. ¿Cuántas minas que te digo? ¿Cuántas minas que te digo? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo chicas? A ver, ustedes. ¿Quita, quuita. y cuando salgo para pagar el estacionamiento escuchó una cosa escucha el tema este que escucha el tema que se está contando el doctor ya con el coronavirus la tensión investigación escucha en el cine publicada en una carta de lectores a la revista más importante de eeuu en medicina llama llama se escribe así sobre 36 pacientes internados en algunos en terapia y otros en recuperación un par de ellos en su casa encontraron virus coronavirus en el semen el primer punto es que el estudio como dije hace un rato es un estudio corto bueno es así por poco paciente es lo que hay corto es por poco paciente la segunda incógnita es porque se hizo con la técnica RT-PCR de disopago se hace con la picadura ¿dónde? no 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 ¿y como llegaron? con la pista a la pista son ya no son como la anguina pone el dedo y agarran ya estamos las cosas de científica ¿como acabaron averiguando? A ver, me digan en la chile Sí, hubo Ah, la chile Se ríe ¿En el plan? Uno le tenía miedo a otro No me llevaron el sorbetazo Hay que tener cuidado Algunos tuvieron difusión eléctil Por razones obvias Aca mirá No se te... No Me voy a hacer No sé cómo piso el sopado Bueno, pero puede hacerse ¿Cómo consiguió el semen? ¿Cómo consiguió el semen? ¿Cómo consiguió el semen? Pero hablando en serio No, no, pero espera En plena enfermedad Escuchemos la cosa Pero les hacen que se masturben Y les sacan semen Pero si no pueden retirar Masturbanse, por Dios Aguanté que estoy al pago A mí yo me lo pongo A mí yo me lo pongo A mí no es parar No, no me lo pongo Sí, ¿qué decías? Esto, que agarran el paciente Le dicen que van a hacer un estudio Que le piden que necesitan semen A ver, chicos Cuando se necesitan semen Se hacen mirando por otro lado Sí, sí ¡Ay, qué lindo! Se necesitan se muestran que monseco Pero qué lindo Que lindo te lo trajiste La que le cantaba el aleluya No, sí No, ahí es verdad Es verdad Me dijeron ¿Cuál es el estilo? Porque ustedes creen que todo es fácil No, no, no Estamos de acuerdo A ver, por eso No es así No, no funciona así No, ya no Ya no Yo nunca creí Doctor, hablando de todo esto Que me interesa Es un tema que es un tópico Es un tópico que me apasiona Nunca pensé que iba a costar tanto Levantarla después de una edad No, con total franquicia Es como, dice Pero eso depende mucho del estímulo, Bavi Por eso, depende del tipo Bueno, está en vos Está en vos Proponételo Proponételo Para eso llegué Para eso llegué a tu vida Y la otra pregunta que se hace el estudio Es, perdón Supongamos hipotéticamente Que hay algunos hombres Un porcentaje de ellos Tenga coronavirus en el semen Sí Opa Y ¿Qué le va a poder? Claro ¿A quién va a contar? ¿A quién vas a picar? Claro, a nada Bueno Bueno Después de recuperar Después de recuperar No, lo peor que hay Se va a vivir No sé Se va a vivir Yo te juro Se va de todo Se va del semen No El virus cuando se va Se va El virus es así Perdón El virus es así Cuando se va Se va Para que se vea ley Era claro Para que se vea ley El tema es este Hay que ver No tratar de eyacular Cuando estás tose No ¿Sabés lo que Aparte Aparte Si no se contacta Más de dos metros No 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 Pero es una cosa Así es Escuchamos la cosa Olvidar El negro de Whatsapp Te lo puede agarrarme el pig El azul le dijo Escuchamos la cosa Espera, espera, espera Baby Escuchame la cosa La nena es una asqueroja La guaga La guaga Estén pensando Alternativa de contacto No, mi amor Te está yendo a la mierda Está mordiendo la banquina No, no Se te pusieron los ojitos Como el dos de oro Es que Entrás así Y no te provocás Esta cosa De generación De corte Bueno Eso Me pasa De los balcones Yo lloro Porque me acuerdo ¿Cuánto hace Que está el coronavirus? ¿Dos meses? 60 días No, a mí no se me parece Como dice No es por eso Entonces no tengo nada Algunos Viste Aprovechan esto De la pandemia Dice Bueno ¿Qué querés? Estoy con esta historia Atravesando este momento No me pidas No me pidas ahora No, no No, no No te digo No, no Vos te reís pero es verdad Claro que es verdad Cuando estás así deprimido Te pegó mal No, pero Viste el encierro Para muchos amigos Me cuentan Nosotros no porque salimos a laburar Y todo Igual estás como el encierro Pero la verdad doctor El encierro El hastío Te baja todo Te baja todo Te baja Sí, sí, sí De verdad No te ganas de nada Porque además Creo que el sexo Por lo menos En lo que a mí corresponde Le voy a poner una diferencia Algo que te corresponde Sí No, no Es directamente proporcional A las expectativas de tu vida A la mierda Cuando vos tenés muchas ganas de hacer cosas Tenés empuje Tenés este Proyecto Venga por lo de empuje No, no, no No te haga Nosotros hace 20 años Rodaban por la escalera Bueno, no Pero la historia Fuera de joda Es que Si vos tenés ganas Viste Te vas a un viaje Estás proyectando Ven y vas a arreglar El córico Pero que es claro Que no sabés Si te Mañana te la levantas Si te morís Si te ponés Y no tenés la cabeza Si te cierran el negocio Y bueno Pero hay que crear el clima Bueno Eso estábamos Claro Eso quería ver Con el músico Algo que te levante No, música Pero vean el lado positivo Es un momento para autoconocimiento Viste que recomiendan La masturbación de vegano No quiero saber más nada de mí Te juro Escúchame Tengo el mapa de San Vicente Y mi cuervo No, pero qué te crees Que es un GPS Lo peor Que no se sabe Esto fuera de joda ¿Cuándo vamos a poder volver A tener Tener contacto Con el afuera En función de Del contacto De piel De tocar a otro De hacerle una caricia De, qué sé yo Dale un beso No, dale un beso al otro Abrazar a otra persona Ya lo podés hacer acá Lo podés hacer acá Sí Vení, vení Escúchame, vení Vení No, pero realmente Este Hay lugares en el mundo Hay una No tenés en Harvard Había un estudio Que compañeras de radio Han salvado A los A los A los A los A los A los ¿Quién? A los ¿Quién? Compañeras de radio A los Compañeras de radio Buena gente Productoras Empleadas Conductoras Colombistas Han salvado A los Compañeros de la muerte De la depresión Y del coronavirus ¿En serio? Sí Pero no con pastillas No, no, no Con amor Con Solidaridad Con Solidaridad Con Parte de lo que hablé Con 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 El famoso ¿Qué le dijiste a su Y se te gusta Como es Te gusta mucho ¿Qué era la frase? ¿Estás con canco? ¿Estás con canco? Es así Bueno, pero eso se ve que calma el potro Porque Lo que hace es Que nosotros podemos seguir alegrando a la gente No venir tan mal De eso queríamos hablar ¿Altruitas? Sí El doctor Tiene un departamento Que a la vuelta La esquina Que hoy Esa esquina Por ahora Digo No, 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 no La puerta Y una mesita O sea Una afuera Porque el coronavirus La tiene afuera De base Y le decís Todo Vos hay una hora Sí Toma y te da las aguas Una piojera Limpia Limpia O lo único Es que te raspa los codos Y una toallita Y aparte tiene toda la Tiene toda la De mano El cabocito arriba El alcohol en gel Tiene todo No, no, no No, no ¿Cómo te va a barriguete? No, recomiendan hacerlo con barriguete Sí, pero por 300 pesos Me te va a dar Tiene un barriguete Un agujero Para Pero no, el doctor Alquina Cualquier cosa ¿Cómo es la calle de la esquina La que alquina el doctor? La Rhea Sí, en la Rhea Bueno, justamente Dice Diviértase con la Rhea Acá la vuelta Es un bulo que tiene el doctor Sen Así que El clip no se da Tiene cuenta la buena Viene que encarado Viene una familia de Una familia de extranjeros Bien mamita Bien mamita La verdulería La familia de extranjeros Y tiene una pieza que alquila Así que la invirtió hace rato Cuando llegó a Estados Unidos La invirtió y la compró Y la verdad que Toda empapelada Bien antigua La camita de bronce El elástico de resorte El elástico de resorte Y una palangana Con permanganato La bandilla Y le lavaste el muñeco Es un cartel Permanganato Permanganato Hay un cartel que reza No olvides Lavarte el muñeco Escrito en letra gótica Pluma cucharita No olvides Lavarte el muñeque Los muñeques Porque si no Claro Nosotras también No tenemos que higienizar Higienizar Que horrible Había una vieja En el barrio La vieja Lucy Qué miedo Que me da No, no Qué bien que haces Le gustamos todo Con la vieja No me mire Toda el barrio Otra el barrio Y al edad A mí me dio el látigo Cuando murió Porque mis hijos Van a ir a otro lado Eran dinastías La vieja se casaba Del inodoro Y te ponía un disco En el huinco De Rosamela Aral Y te decía Dale tranquila Que soy el pinto Ay Qué bonito ¿Por qué me haces Jotar mi vida? En el testimonio Todo el tiempo ¿Por qué me haces Jotar mi vida? Vos tenés que hacer Como Edu Que dice Yo de mi vida privada No, él es Todo el tiempo Este es un prolijo Pero nosotros En la Calabria Hacíamos lo que podía Con Nelly No Calabria es Lucia Luisa Luisa Mecánico A las 3 Llegaba ¿Y de la mañana O de la tarde? ¿Y? Y nosotros Iba a Franchila ¿Cómo Franchila? Y Franchila Iba a la de casa Iba con la toallita Moscada El club Y con el short Y pasamos No, pobre Guillermo ¿Por qué? No, no Pobres y los demás Se mancaban ¿Y qué tenían? Y 43 No, teníamos 12, 13 años ¿Cómo? ¿En serio? 12 ¿Por qué? Ustedes son muy jóvenes ¿Vos sabés que antes? Hoy es delito Antes de una gracia Que vivía los 13 años Te decían los del club La pusiste ¿Pero? Ese banco familiar El padrino Lo llevaban a Tigre A los prostíbulos de Tigre A los prostíbulos de Tigre Que venían con una blenorragia A veces con todo No, no, me voy Escuchame Otro vecino La villa Pero la villa La villa era Que te daban Salí y te daban Una botella de kerosé Pero que la matan No, prenden a juego Ojo Esto no va Esto no va ¿Qué pasó? Hay dos cosas Que me preocupan mucho En serio ¿Qué pasó con la radio? La radio cheta Que vos pedís radio cheta Y te salió rúcula ¿A dónde está la radio cheta? ¿Y dónde está la radio cheta? Dos cosas que se han extinguido Y Tori Channel Nunca lo dijo ¡Un cariño! Boludo La cantidad de radio cheta que había Y pedís radio cheta Y de nuevo radio cheta No te digo ¿Y dónde está? Toda la planta Hoy se llama rúcula Cambio de nombre Nada más Pero es lo mismo Se va a avergonzar No te pierdas No te pierdas hoy El canchero que está Con la gorrita Chao Edu querido Te quiero Hoy te veo a las 7 Chao